Concluyó el Tianguis Turístico 2024 en Acapulco, Guerrero. Uno de los mayores logros, el turismo inclusivo, como se mencionó. La próxima sede del Tianguis será en Tijuana, Baja California, con uno. Juan Rivas informa. Bienvenidas, mi nombre es Luis Fernando y esta es mi seña. Yo soy guía de turista sordo, el primero en México. Con ayuda de un intérprete, Luis Fernando Esquerra se presenta. Es la primera persona sorda en México con certificación como guía de turismo inclusivo. Trabaja para el municipio de San Luis Potosí y acudió al Tianguis Turístico de Acapulco, Guerrero, con un objetivo. Sobre todo la importancia que tiene para que las personas sordas disfruten del turismo, los museos, de diferentes actividades y se les pueda apoyar. Cristal es ciega, es la encargada de turismo inclusivo en la capital de San Luis Potosí. Eliminar barreras no solamente físicas y de infraestructura, sino también barreras de comunicación, barreras de acceso a la información. Por eso el turismo inclusivo se convirtió en prioridad del gobierno federal en el Tianguis Turístico, que termina este viernes 12 de abril. Donde se ofertan productos y servicios a personas con discapacidad que representan hoy en día 21 millones de personas en México, según datos del Inegi 2020. Al cierre de la edición 48 se anunció que la próxima sede del Tianguis será Baja California y tendrán manuales para que el evento sea totalmente inclusivo. Después de este Tianguis Turístico, la expectativa es que los empresarios del sector realmente pongan en su lista de prioridades al turismo inclusivo. El balance es positivo. A casi seis meses del huracán Otis, el Tianguis Turístico dejó una derrama económica de casi mil millones de pesos para Acapulco. Alcanzando un 79.6% de la ocupación general. El consumo de hospedaje fue del 73.2 millones de pesos, así como un consumo de servicios turísticos de 938 millones de pesos durante la semana del evento. Con imágenes de David Mejía. Con uno, Juan Rivas, Enviados Especiales. Con uno, Juan Rivas, Enviados Especiales.